Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver un nuevo aroma, un tabaquil en este caso, es el Tabac Cali de TNT Vape o algo así. Es una marca italiana que en este caso ha hecho algo interesante, simple pero interesante. Pero primero, ¿qué es lo que hacemos siempre aquí? Lo primero, os voy a leer qué es lo que dice el fabricante que sabe este aroma. Luego lo voy a probar yo y os voy a decir a qué me sabe a mí. Entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe y lo que dice el fabricante, podéis saber si queréis probarlo o directamente pasáis de ello. Vamos entonces primero a ver qué es lo que dice el fabricante de este Tabac Cali. El fabricante dice que es una mezcla de diferentes hojas de tabaco con ligeras notas de vainilla. Bastante simple la definición. El porcentaje recomendado es un 10-15%, yo lo he hecho un 10%, una base 50-50. El tiempo de maceración recomendado es de 7 días. Para mí 15 días ya está muy bien y este que estoy probando ya tiene 3 meses, con lo cual vamos muy sobrados. Bueno, eso es lo que dice el fabricante. Ahora voy a probarlo yo y deciros a qué me sabe a mí. La definición es muy básica y es porque debe ser así. A mí me sabe a una mezcla de diferentes hojas de tabaco, ni digo una mezcla porque no es una sola, no es digamos una sola hoja de tabaco. Son tabacos digamos tirando a rubios, no muy aromatizados. Y una mezcla que la verdad está muy buena, muy buena de sabor. Y en este caso no tenemos frutos secos, no tenemos mieles y estas historias. No, 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 es eso y sí que lleva unos toques de vainilla que están muy buenos. No es una sola vainilla, esto es una mezcla de vainillas, está claro. Ya han hecho una mezcla de vainillas suave que se nota sobre el tabaco pero sin destacar, sin molestar, acompañando muy bien el tabaco. Está muy bien esta mezcla de vainillas que han conseguido y le va muy bien a este tabaquil. Muy bueno, muy rico y muy bien conseguido. Quiero deciros una cosa antes de acabar con esto. Vamos a tener sorteos, esto, bueno, muy próximamente. Por lo tanto estaros atentos, estaros suscritos con la campanita activa para que os avise de cuando subimos los nuevos vídeos. Y os enteréis de estos nuevos sorteos que van a caer pero muy pronto. Finalmente, ¿recomendaría yo este tabacali? Sí, si te gusta el tabaco, o sea, los tabaquiles, y tabaquiles básicos, no tabaquiles con muchas historias, o sea, postrequil de estos o tabapostres o... No, este es un tabaquil con unos toques de vainilla que le quedan muy bien, una mezcla de vainillas muy bien conseguida y nada más simple. Simple pero conseguido lo que se busca. Pues esto es todo del tabacali, me despido y en el próximo vídeo, no sé lo que vamos a ver, pero viene ya pronto. Venga, chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.